Bueno, como decía, hablaremos mucho de política, pero nuestra vocación para arrancar el programa pasa por conocer qué está pasando en Grecia en estas horas. Llevas unas cuantas hablando con gente que está sufriendo la crisis económica y la gestión que de la misma se ha hecho en los últimos años. Sí, hemos querido, Fernanda, hoy analizar la situación de Grecia y para ello nada mejor que hablar con sus protagonistas. Uno de ellos es un político, se llama Chacalotos, seguro que os suena, es el sustituto de Varoufakis en Europa en las negociaciones con el Eurogrupo. Le ha dado en exclusiva a V Televisión una entrevista y en ella ha tenido un discurso muy conciliador porque él busca aliados, quiere reformar, reestructurar la Unión Europea. Pero hoy hemos querido ir un poco más allá de la política, quisimos entrar en los hogares gallegos, no, perdón, griegos, saber cómo era el día a día en Grecia, sus rutinas. Y una de estas personas generosas que nos abrieron las puertas de su casa ha sido Mirka. Ella es una trabajadora de la industria farmacéutica y siempre fue de clase alta. Su padre es director de un hospital, su marido trabaja en la construcción, fue a colegios privados, pero ahora de repente con la crisis todo ha cambiado. Su marido trabaja para el sector público y le dejaron de pagar. Ahora ya no saben cómo pueden afrontar el alquiler de su casa. Gastamos lo que tenemos, lo que teníamos guardado hace muchos años. Antes no tenía nunca en la cabeza que no podré pagar el alquiler, pero ahora hay meses que no lo pagamos. Después de tantos años trabajando y esforzando, es que ahora no tenemos nada, no tenemos nada. Otro caso sangrante es el de Costas. Él es periodista, es escritor y también es profesor universitario. Habla mucho de la clase media en la que él se incluye y de cómo está sufriendo esa crisis. Su caso, por ejemplo, profesor universitario lleva tres años sin cobrar, sigue dando clases, pero no cobra nómina. Nosotros le preguntamos cómo hace para sobrevivir. Nos ha contestado que día a día. Por ejemplo, yo doy clases en la universidad de Atenas y hace tres años que no compro nada. No nos pagan en la universidad. Trabajamos gratis. Gratis porque no hay dinero. Sobrevivimos día al día. Hay gente y varios de clase media que tienen dificultades en encontrar dinero para sobrevivir, para comer, para comprar la comida del día. Sabemos que mañana va a ser mucho peor que hoy. Son solo algunos de los protagonistas de las voces que escucharemos esta noche en el programa. No tenía nunca en la cabeza que no podré pagar el alquiler. Hay dinero. Sobrevivimos día al día. Ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. Un paso adelante y dos atrás. Uno, dos y tres. Cuatro, cinco, seis. Siete ya es abusar. Está fatal. Al bordo de la catástrofe. We are having a humanitarian crisis here. Casi 30% de la población está sin trabajo. Y hoy no pasa aquí, más de esto no puede durar. Bueno, con carácter inmediato vamos a penetrar en esa realidad tan de actualidad en las últimas horas. Saben que las negociaciones de Grecia con la Unión Europea no están transcurriendo, no están llegando a un acuerdo, por lo menos en las últimas horas. Marina Cabegato se va a incorporar enseguida a nuestra mesa para ir presentándonos a todas las personas con las que ha ido hablando en las últimas horas. Empezando, por supuesto, por ese ministro de Finanzas, Euclides Sacaloto, que como saben es el que en estos momentos representa a Grecia en las negociaciones con el Eurogrupo, y vamos a hacerlo con la ayuda, como siempre, de Ushia Rodríguez. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues estamos como si el tiempo no hubiera pasado, como si volviéramos atrás. Grecia vuelve a remover los cimientos de la Unión Europea. Otra vez se acaba el tiempo. Otra vez hablamos de una semana decisiva. Cinco años después de que el país heleno pidiera su primer rescate, al que luego seguiría otro, después de 350.000 millones de euros y muchos recortes, en Europa se vuelve a hablar de la posible quiebra de Grecia y de su posible salida del euro. Vamos a poner primero sobre la mesa una pequeña radiografía, una batería de datos para comprobar en qué situación se encuentra en estos momentos el país. Porque la deuda griega es la gran clave, está en el centro de este volcán. En 2010, según el FMI, estaba en el 130%, ahora llega al 178% del PIB, 320.000 millones de euros. El tamaño de la economía griega se ha encogido a ahora, es un 25% más pequeña de lo que era antes de la crisis. Además, vuelve a retroceder. Después de cinco años de recesión, terminó 2014 con un pequeño crecimiento. En el primer trimestre de este 2015, volvió a caer un 0,2% a la cola de la Unión Europea, solo por detrás de Lituania y Estonia. La fuga de capitales no tiene freno. Desde octubre del año pasado, más de 30.000 millones de euros han salido del sistema bancario griego. Solo ayer, en un solo día, se sacaron 950 millones de euros. Hace cinco años, antes de ese primer rescate, el paro en Grecia estaba en el 11%, ahora ronda el 26%. La mitad de todos los jóvenes no tiene trabajo. Uno de cada tres hogares griegos tiene unos ingresos anuales inferiores a 10.000 euros. El 52% de las familias tienen las pensiones como principal fuente de ingresos. Además, hay un 23% de trabajadores que reciben un salario de menos de 500 euros al mes. Pero para datos impactantes, este. El consumo de comida ha bajado un 28,5% durante la crisis. La tasa de natalidad ha caído en más de dos puntos y la de mortalidad ha subido en medio. El número de suicidios, atención, ha aumentado más de un 35% desde el año 2010. Esa es la pequeña radiografía de una Grecia en la que las pensiones se han convertido en uno de los principales caballos de batalla entre el gobierno de Siriza y Bruselas. Los ministros del Eurogrupo quieren una reforma del sistema y para justificarla se apoyan en estos datos. El Estado griego dedica al pago de pensiones el 16% de su Producto Interior Bruto, más que cualquier otro país de toda la Unión Europea. A esto se suma que la edad de jubilación es la más baja de Europa después de Francia. Se jubilan casi tres años antes que la media de la OCDE a los 61. Las jubilaciones anticipadas, además, se dan desde los 52 años. Como decía, esa reforma del sistema de pensiones y también la subida del IVA son las principales exigencias de los socios a Grecia. El gobierno de Chipras se niega y reclama, además, una reestructuración de su deuda. El país se queda sin fondos, pero el ejecutivo eleno no ha dado todavía su brazo a torcer. Esta misma tarde, la clave reunión del Eurogrupo terminaba sin acuerdo, algo que los socios han calificado como lamentable. Le han pedido al gobierno que se comprometa a negociar. Esto es lo que decía el presidente del Eurogrupo a terminar esa reunión. Según pasan las horas, las cosas empeoran para Grecia. El presidente del Consejo Europeo ya ha convocado una cumbre extraordinaria de líderes para el próximo lunes. Lo hace, dice, para discutir la situación de Grecia al más alto nivel político. Y es que se teme que ya este mismo fin de semana el país tenga que comenzar a aplicar medidas para controlar la fuga de capitales. La cumbre europea del día 25, en la que en principio no estaba previsto hablar de Grecia, sería esa última oportunidad. Porque el día 30 de junio se termina el programa de rescate. Atenas tiene que pagar entonces al FMI 1.600 millones de euros. La directora del organismo ya ha advertido que no habrá periodo de gracia. Y es que el 20 de julio se acabará todo si no se soluciona antes. Entonces, ese día, Grecia tiene que pagar 3.500 millones de euros al Banco Central Europeo. Pues otra vez, Fernanda, Grecia acapara todas las miradas. Bueno, una situación diabólica desde el punto de vista macroeconómico. Dentro de un poquito conectaremos otra vez con Usia para que nos cuente los errores que ha ido cometiendo Grecia en los últimos años, que son de envergadura. Pero lo cierto es que el presente. En estos momentos, Grecia se encuentra en pleno periodo de negociaciones con la Unión Europea y con la posibilidad de que se produzca ese temido Grexit, que muchos creen que no tendrá solamente repercusiones económicas, sino también geoestratégicas. Os pido una primera valoración, empezando por ti, Manuel. ¿Qué hay que hacer con Grecia? Yo creo que hay que asudar a Grecia, se hay el do pozo terrible no que está, ¿no? Os datos que se están dando aquí, que son demoledores, son o resultado de seis anos aplicando una determinada política, ¿no? Porque la situación actual de Grecia no es algo que teñe que ver con Chipras, ni con Siriza. E a situación de Grecia, dirigida por el partido de la derecha, ¿no? La nueva democracia de Samaras va a su dirección estricta da Troika, do Fondo Monetario Internacional, do BCD y de la Unión Europea. Seis anos después de aplicar esa terapia de shock, la economía y la sociedad de Grecia está a borde do colapso, ¿no? Yo creo que en ese sentido, o nuevo gobierno de Siriza y también los cambios no ciclo económico europeo permiten que exista una política distinta que permite una saída. Y yo creo que además es importantísimo conseguirlo, porque déxame que le corde algo, ¿no? Toda esta historia da reflexión europea principiou, fai seis anos, con un pequeno país que non era ninguno 3% do PIB da economía europea, que era algo lateral a situación de Europa. Europa non foi quen, non quiso resolver o problema de Grecia e os resultados foron a gran depresión que asolou o continente e a España. Bueno, primera aproximación pido, porque estamos hablando de algo importante con consecuencias que algunos consideran que pueden ser muy preocupantes para o conjunto de la Unión Europea, no solamente para o conjunto de la Unión Europea, en estos momentos Washington está presionando mucho a Europa para que trate de llegar a una situación, la salida del euro de Grecia, bueno, pues modificaría muchas cosas que tienen que ver con cómo está concebido geopolíticamente en estos momentos el planeta. Roberto, te pido una primera valoración, ¿qué hay que hacer con Grecia? Bueno, yo, esto, en la afirmación que hace Manolo de que hay que intentar llegar a un acuerdo para que Grecia salga de la situación endemoniada en la que está, estoy de acuerdo, intentar llegar a un acuerdo. Ahora bien, yo haría dos matizaciones fundamentales. Es verdad que la responsabilidad de la situación en la que está Grecia no es del partido que hoy gobierna, esto es absolutamente obvio porque lleva gobernando unos meses, aunque es verdad que el partido que gobierna tiene una responsabilidad que es haber concurrido a la campaña electoral con unas promesas que sabía que no podía cumplir. Y esto es una de las cuestiones que está dificultando extraordinariamente el acuerdo, el hecho de que estos Cipras hace unas promesas electorales sabiendo muy probablemente que no las puede cumplir y está empeñado en cumplir sus promesas electorales sabiendo que no puede. La segunda cuestión, para esta primera aproximación, Manolo, la situación de Grecia no es consecuencia solo de los seis últimos años de gobierno de la derecha, es consecuencia de los 30 o 40 últimos años de gobierno de la derecha y del Partido Socialista que esto no enfrentan los problemas de guerra. Es decir, Grecia tiene problemas estructurales desde los últimos, yo no sé si 30 o 40 años, probablemente más. Grecia tiene un sistema fiscal prácticamente inexistente, Grecia es un país donde los más importantes sectores económicos, que son los navieros, no pagan impuestos, no pagan impuestos, tiene un sistema de jubilaciones, que lo apuntaba ahora hace un momento Uxía, es un sistema de jubilaciones absolutamente insostenible, el déficit del sistema de jubilaciones griego es del 9%, mientras que el de Alemania es del 3%, y por lo tanto Grecia tiene una serie de problemas estructurales que no se pueden achacar ni a estos, por supuesto a Sipras, pero tampoco al anterior gobierno. Es decir, es un problema estructural de una economía montada sobre la base del engaño, de la corrupción, de la falta de Estado social... Una economía que aprobó o examen de Maastricht. Sí, no, pero si la responsabilidad es... Si lo que pretendes decirme es que la Unión Europea tiene responsabilidad en lo que ocurre en Grecia, ya te lo digo yo, una gran responsabilidad en lo que ocurre en Grecia. No, no, pero Roberto, que te estás haciendo un análisis histórico, que lo mejor, en fin, se puede compartir en parte... No, no, se puede compartir en parte, en parte no comparte. Todo eso que estás describiendo ocurría cando Grecia aprobou con nota, porque España quedou detrás de Grecia no examen de acceso a Maastricht, ese examen riguroso que os países fueron auditados e comprometidos. Todo eso que te diseches pasou polo tamiz do acceso a Maastricht. No debería haber pasado polo tamiz, o certo é que pasou, pero ao marxen de eso, que é verdade, é verdade, non é menos verdade, que hai problemas estructurais que teñen que ver cua inexistencia dun sistema fiscal moderno. Non se paga imposto de bens inmuebles, es decir, hai cosas, ocurren en Grecia cousas que son sencillamente inconcebibles nun país moderno. Sencillamente inconcebibles nun país moderno. E hai que darlle solución tamén a esas cuestión para salir do burato no que estáis. Bueno, enseguida vamos a seguir avanzando paso a paso, como decía Marina, enseguida nos va a contar, va a compartir con nosotros lo que le ha dicho, lo que le decía ayer antes de la reunión del Eurogrupo Euclides a Calotos, pero busco antes la valoración de eso, Solís Barreiro. Pero hai que recordar que cando Grecia pasa o examen de Maastricht, paso porque contrata un banco americano para que lle monte unha contabilidade falsa. O xe que o señor Bus tamén podía ahora en vez de estar presionando a Unión Europea explicarlle ao banco que non se pode mentir cando se fan as auditorías para despois, porque nisiquera oficiaron eles que non tiñan capacidade para eso. Contrataron a mentira, verdad? Despois mentiron o deuda, mentiron o déficit, mentiron o rescate e ahora están mentindo a negociación, porque os griegos non saben para nada que é o que está pasando. Hai que ter moito coidado neste punto de non confundir a situación Grecia coa actuación do goberno grego, porque senón nos ponemos de lástima o que temos aquí é a dar limorna e ese non é o plan. Pero hai que tener en conta que hai ahora mismo catro anos, cinco anos, había varios países en Europa na misma ou parecida situación a de Grecia, todos fixeron ajustes extraordinarios, están salindo razonablemente vendo o proceso e eles non chegou a gana de facelos e non están salindo razonablemente do proceso. Que Grecia non asustou. No, Grecia non asustou debidamente, a Grecia asustou a economía. Bueno, Grecia, hai un dato que é, el banco alemán que se encarga de auditar os ajustes en todos os países da Unión Europea acaba de decir que Grecia é o país da Unión Europea que máis ajustes ha hecho. No, no, vamos a ver, diga Alemania lo que quiera, vamos a ver, Grecia non ajustou nada, a Grecia se le ajustou a economía, que é un tema distinto, o ejército unha porrada e sigue e non paga os profesores universitarios. Iso non é un ajuste, iso é que se te viene a economía abaixo que non é o mesmo. As economías se caen aunque non as ajustes se non as trabajas e non as faces competitivas. Porque o dinero non se inventa. E Grecia non o inventou como non o inventou a Irlanda e como non o inventou a España. O que pasa é que nosa nos fizemos ajustes ordenados e hemos ganado con os ajustes determinados efectos positivos, competitividade, etc. E eles non han feito os ajustes e, portanto, a economía se ajustou de unha maneira disparatada, apretando sobre unhas situaciones e non apretando sobre as outras. A ver, déxeme que te faca unha simple pregunta. Durante seis anos un goberno de dereitas de nova democracia está tutelado cosomes de esa codiga cosomes de negro vivindo en Atenas. Sendo eles os que pagan as no... Se queres facer un miting faino, pero eu non o estou facendo. E, portanto, déxeme dicir o que. Ti, cando queres, dale o teu miting, dala. Bueno, aquí cada un é o seu de Luís Fártir, o que pensa, claro. Non se trata de facer miting. Cando estamos falando todo é derecha e izquierda. No, no. La derecha sempre ten culpa e a izquierda pobrinha non ten ninguna. Non me vale iso, Anolo. Déxeme dicir a mi o que quero dicir. E já está. Bueno, entón, a cuestión é, en este momento Grecia non ten un problema debido a morte. Por que? Porque se Grecia en este momento se atiene a un plan que non eche por terra, que non combata directamente a estrutura económica da Unión Europea, se le ponen mañana 7.800 millones de euros encima, de los cuales, por cierto, España pone casi mil. Verdad? Se le ponen encima. Lo que non se le poden poner é como nos quere Barufakis, que é, agora me ponen 7.000, dentro de seis meses me pones 9.000, dentro de outros seis meses me pones 18.000 e cada día vamos a unha cosa peor e tens menos arreglo. Lo que le está dicendo o conjunto da Unión Europea é, non podes llevar o dinero se non te comprometes con as políticas da Unión Europea. E eles dicen, non me vou comprometer porque eu teño outra leria. E dize, pois a leria, como le dixo Schoibel, a leria te la pagas con o teu dinero. A salida do problema te la pode pagar a Unión Europea. É máis, se pode ajustar se a idea de ajustar non genera un planteamiento de tiremos la casa por la ventana e todo dios ajustar sus deudas. É dicir, se pode rescatar Grecia se non plantea unha enmienda a la totalidade do modelo económico europeo que é o que está planteando. A ver... Bueno, pois se la queren plantear, Manolo, que la paguen. A ver, enseguida escoitamos a Marina, pero queres empatizar algo, Manuel? Sí, sí, e que último que dixo Barreiro é o problema, o problema é que Grecia e o modelo actual da política griega le presenta unha enmenda a política de austeridad estricta por parte da Unión Europea e a Unión Europea non está disposta, non vou facer un mitin, non está disposta a que Siriza obtenha un éxito negociador, non está disposta... Por favor, por favor, por favor, lo plantea Manolo e lo plantea máis gente. Barreiro, Barreiro, te recordo as palabras que acabas de dicir, do mitin, déxame facer o meu, déxame facer o meu. Efectivamente, Europa está dominada por unha ideoloxía política. Esa ideoloxía política é a de Merkel, aos dos socialdemócratas, cristianos e alemãs, que mantén unhas normas estrictas. Europa está preocupada porque Podemos e España, por poner un exemplo, Medre, calé a consigna nas cancillerías europeas en Europa? Non permitamos que Siriza apareza diante de Europa como un proxecto gañador porque iso nos será enormes problemas en outros países. Vamos a escuchar, vamos a ver... Os socialdemócratas en varios países, os socialistas en Francia, Europa tamén... Non falai de países, falai de quem goberna Europa. Dejadme que introduzcamos argumentos directos de personas que viven en Grecia, incluido un representante de Siriza que é o ministro delegado de finanzas, creo que é o nome exacto, depois de que se decidiera que Varoufakis non proporcionaba o tono adecuado para as negociaciones. Marina, hablabas con ele ayer, o entrevistabas en sú casa, Euclides Acalotos. Cuéntanos. Nos llamaba, Fernanda, moito a atención a sú política de comunicación. A política de comunicación de Siriza que é un pouco a que está intentando mantener agora os partidos emergentes, a facilidade que tuvimos de conseguir o móvil de Chacalotos que nos diera o número de teléfono de sú casa, que nos diera a entrevista sin ningún tipo de problema. É basicamente o que dice é que a proposta da Unión Europea é unha proposta trampa, porque o que exige son máis recortes que non levarán, según é, a máis crecimento, pero a la vez exigen máis crecimento. Entón, que se Grecia leva a cabo esos recortes e logo non crece, a culpa vai ser de los gregos. Nós sabemos que não serão capazes de deliver sobre as promiscas. Então, se o deal inclui muita recesión e redução em salas e pensões, se formarmos um deal que continua com essa recesión, então não serão capazes de manter as promiscas, os tarros fiscais, e então os europeus dirão que não somos credíveis e os gregos não podem confiar para manter as promiscas. Nós dizemos que nosso mandato é terá um econômico feasible econômico program dentro da eurozone. Se não temos isso, nós temos que consultar com a gregos que querem fazer, porque nós não temos mandato para deixar a eurozone. Isso será muito perigoso para a Europa, porque uma vez que você deixou a eurozone, você mudou a união monetária em um sistema fixado exigente e cada vez no futuro haverá uma crise, haverá pressão e países como Portugal ou Spain ou Itali para também deixar a eurozone. E uma vez que você fez isso, é muito difícil convidar os mercados que você não vai fazer isso again. É a eurozone que permite democracia, que permite governos de um tipo de carácter que é um pouco diferente do que a mainstream, ou é a eurozone onde você pode votar o que você quiser, mas no final você tem que fazer o mesmo tempo. de um país de um país de financeiro, Michel Sapan, disse uns quatro meses que a gente deveria procurar uma compromissão entre a mandato popular e a regulações e a continuidade da EU, e isso é o que nós procuramos, nós tentamos fazer. E se os políticos europeus decidem que não há espaço para uma compromissão, então a Europa de consenso, a Europa de justaça, a Europa de democracia, a Europa Bueno, entre las muchas cosas que ha dicho Sacalotos, apunta una que efectivamente muchos analistas se están poniendo hoy encima de la mesa, que tiene que ver con el hecho de que en el caso de que se produzca un Grexit, la pertenencia al euro será reversible, algo que podría abrir un camino que ellos consideran que puede tener consecuencias impredecibles de cara al futuro, en cuanto otro país, la Unión Europea, tenga algún tipo de problema. Pero te dijo más cosas, Marina. Sí, porque yo le pregunté por España, por la relación de Grecia con España, hizo una broma, dijo que teníamos muchas cosas en común, de hecho insistió mucho en las similitudes que existen entre España y Grecia, dijo que por ejemplo somos los dos únicos países de la Unión Europea donde cuando los demás ya están durmiendo nosotros estamos pensando que vamos a cenar. Yo dije, bueno, pero de cara a lo político, lo económico, ¿cuál es la relación que tenéis vosotros con el gobierno español? Y él básicamente nos ha dicho que cree que el gobierno español ahora mismo está pensando más, por ejemplo, en Podemos, de hecho citó el partido, y que necesita más altura de miras porque está pensando más en la oposición que realmente en lo que hay que hacer en Europa, que él cree que es reestructurar la Unión Europea para favorecer a los países de la Europa del Sur. Nosotros necesitamos cambios estructurales en Europa, en favor del Sur de Europa, y los políticos de España, su propio país y Portugal, deberían estar muy preocupados por eso, porque pueden decir que no estamos tan mal como Grecia ahora, pero donde estamos ahora, podrían estar en el futuro, no podrían estar en Europa. Yo creo que la mayoría de las personas de Europa de los 20 años en Europa han sido detrás. No han visto suerte en el tipo de políticas que han sido llevados, no han pensado que tienen una sensación de confianza, que sus comunidades han sido protegidos, sus comunidades han sido protegidos, sus comunidades han sido protegidos. Esa apelación a cambio del modelo productivo que tantas veces se ha hablado y que se reclamaba hace unos días también aquí en esta mesa, cuando hablábamos de la situación económica española. Una curiosidad, Solomari, antes de escuchar a Ernesto, ¿qué inglés habla el señor Sacarotto, que parece Richard Barton recitando al rey Liar? De hecho, hablando sobre eso, con una griega me dijo, habla con él que habla mejor inglés que griego. Está bien, acento británico, creo que estudió en Oxford. Estudió en Oxford. Ernesto. Yo creo que el debate que llevamos aquí, estos 10 o 15 minutos, refleja exactamente lo que está ocurriendo entre la Unión Europea y Grecia. Es decir, es un diálogo absolutamente de sordos porque cada uno ve el problema de un lado. No he referido aquí, quiero decir que se pueden coincidir en análisis, pero que cada uno mantiene su postura y tal. Vamos a ver, la situación real es que Grecia en este momento tiene los salarios más bajos de Europa. Y la situación real es que Grecia ha reducido las pensiones el 48% en los últimos cuatro años. Yo no sé si se pueden reducir, se pueden reducir el 98%, pero de momento ha reducido la mitad. El problema real, lo acaba de decir Usia, es que el consumo de comida ha caído un 28% y que los suicidios han aumentado un 35%. Y con este panorama, lo que está discutiendo Europa es si los 1.800 millones los tiene que entregar mañana, pasado el Fondo Monetario, exigiendo no sé qué y tal. Hay un problema de supervivencia, decía José Luis. Es que no es un problema de vida o muerte. Es un problema de vida o muerte. Es un problema de vida o muerte. Es un problema que hay que arreglar y es un problema que hay que solucionar. ¿Por qué no se está solucionando este problema? Pues muy fácil, porque no están debatiendo en términos económicos. Han abierto un debate político y un debate de intereses. Y es cierto, no sé si por Sirisa o no Sirisa, que no quieren ceder en el tema griego, porque si ceden en el tema griego van a tener que ceder en otros. Esta reflexión de política interna también está presente en estos momentos, porque en Grecia gobierna Sirisa y hay determinados fenómenos políticos que están apareciendo en otros países del sur de Europa, concretamente en España. Enseguida vamos a escuchar más testimonios recogidos, como decía por Marina, en las últimas horas. Bueno, me dicen que no está preparada UCI todavía, así que vamos por el siguiente personaje, Costas Gribas. Es escritor, periodista, analista geopolítico, en este caso habla un español estupendo. ¿Qué te cuenta, Costas? Pues tiene mucho que ver con eso, con su faceta de analista geopolítico. Él dice que básicamente lo que va a pasar si llega realmente Grecia a salir del euro es una crisis política, no tanto monetaria, sino más bien política, porque va a cambiar toda la geografía a la que estamos acostumbrados. Y él habla mucho de la clase media, porque él pertenece a la clase media, dice que ahora mismo hay mucha gente que antes solía pertenecer a la clase media y que ahora mismo no tiene ni para comer. Y habla de su propio caso. Él dice que es profesor universitario y que lleva tres años dando clase, pero eso sí, sin cobrar. Está fatal al bordo de la catástrofe. La trampa es que nos hemos metido en una situación sin salida. Tomamos medidas para solucionar la crisis, las medidas son muy duras, hacen la situación mucho peor y con la pobreza no se produce riqueza. Decir que casi 30% de la población está sin trabajo o gente que trabaja y en el sector público compra unos sueldos de miséria o no compra. Por ejemplo, yo doy clases en la Universidad de Atenas y hace tres años que no compro nada. No nos pagan en la Universidad. Trabajamos gratis, gratis porque no hay dinero. Pero sobrevivimos día al día. Hay gente y varios de clase media que tienen dificultades en encontrar dinero para sobrevivir, para comer, para comprar la comida del día. Sabemos que mañana va a ser mucho peor que hoy. Bueno, Costas Grivas te cuenta muchas más cosas, pero vamos al plato de informativos. Es verdad que Grecia ha cometido muchísimos errores. Algunos se apuntaban aquí. Un sistema fallido en muchos aspectos, con muchos excesos que resultan difíciles de entender, incluso desde el punto de vista de los excesos que se pudieron haber cometido también en otras economías. Así que vamos a hacer ese repaso por asuntos muy llamativos que tienen que ver con la gestión de la cosa pública que se hizo en Grecia durante los años de la crisis, antes de la llegada al poder de Siriza. Datos que tiene Usia Rodríguez. Adelante. Pues para buscar el origen del drama que ahora vive Grecia habría que ir muy atrás. El escándalo y las trampas helenas comenzaron a salir a la luz en 2009, cuando el gobierno reveló que no solo maquilló sus cifras para entrar en la Unión Europea, llegó a contratar a Goldman Sachs para cerrar transacciones millonarias con el fin de ocultar su deuda real a Bruselas. Para ver la otra cara de la moneda, de la que muchos hablan también y en la que algunos se escudan, vamos a poner una serie de ejemplos de fraudes a la griega. Tenemos que empezar, cómo no, por la conocida como Isla de los Ciegos. Hablamos de la isla de Zante, donde el gobierno griego descubrió un engaño masivo. De los 39.000 habitantes, 700 se declaraban ciegos, por lo que cobraban una pensión. El Ministerio de Sanidad solo pudo comprobar 50 casos verdaderos. También fue el Ejecutivo el que descubrió en 2011, después del primer rescate, que las familias de 4.500 funcionarios públicos fallecidos seguían cobrando sus pensiones. Había registrados más de 9.000 jubilados con más de 100 años de edad. En Salónica, otro ejemplo, más de 1.000 personas tenían supuestamente minusvalías severas. El propio ministro de Salud llegó a asegurar que eso solo sería posible si el país hubiera participado en la guerra de Vietnam. Casi uno de cada 5 griegos reconocía entonces haber pagado algún soborno en el último año. Tienen incluso su propia expresión para hablar de pagos ilegales, faquelakia. Hasta había una lista de precios entre 100 y 30.000 euros por una cirugía, de 15.000 por la emisión de un documento o entre 40 y 500 euros por un carnet de conducir. Seguimos con más casos porque en 2010 los primeros enviados internacionales descubrieron que había más de 40.000 mujeres que cobraban 1.000 euros al mes por ser hijas solteras de funcionarios fallecidos. Que había también 50 conductores públicos para un solo coche oficial o un listado de 600 categorías profesionales que permitían jubilarse entre los 50 y los 55 años, entre ellas peluqueros, músicos o presentadores de televisión. Uno de cada cuatro griegos no pagaba entonces ningún impuesto. Entre 2001 y 2008 la población aumentó un 2%. Los funcionarios públicos crecieron en ese mismo periodo de tiempo cerca de un 20%. Hasta que comenzaron los recortes, la administración griega contaba con cientos de comités, incluido este, el de un lago que llevaba más de 80 años sin agua. Solo son algunos de los ejemplos de la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda que efectivamente llevó a Grecia la situación sin ningún control por parte de las autoridades europeas. Muchos creen que con la connivencia de las autoridades europeas, sino de una forma explícita, sí beneficiándose, por lo menos algunos países, de algunas cosas que estaban sucediendo en el entorno del país. Me falta todavía Manuel, si te parece lo escuchamos. Primero a Manuel y después la segunda parte de Costas. Bueno, hay una historia que refleja también cómo es la naturaleza humana cuando se le da margen de actuación. Pero yo creo que, centrándonos un poco en la situación actual, sí hay un síntoma difícil de resolver y tiene que ver con que precisamente el gobierno actual sea el gobierno de Tsipras, de Siriza. Hoy mismo creo que la oposición, la oposición democrática en el Parlamento griego, se ofreció a avalar cualquier acuerdo que lograra el gobierno de Siriza con la Unión Europea. Cualquiera. No preguntaban por ninguna condición. Avalarían cualquiera al que se llegara. En este contexto, Siriza tiene un problema. Yo creo que tiene un problema exactamente desde el 20 de febrero, en que firmó el primer acuerdo marco con la Unión Europea. En ese momento dejó de ser Siriza. Porque realmente eso suponía incumplir su programa. Y Siriza se ve en una situación imposible, producto de una propuesta imposible. Es decir, cumplir el programa de Siriza implicaría forzosamente salir del euro. Y yo creo que este es el demonio interno de Siriza. Porque en realidad no quieren salir del euro. Bueno, ahora mismo ya no lo tienen muy claro. Ya no saben lo que quieren. Quieren que algo pase. No, digo no quieren. No, no quieren, pero no pueden, además. Es decir, que tal vez la verdad reprimida de Siriza es que no quieren salir del euro. Pero propusieron un programa que forzosamente de cumplirse lo implicaba. Entonces, esta es la situación imposible. Si ceden en la negociación, dejan todavía más de ser Siriza. Si no ceden, el fenómeno como tal se desvirtúa y desaparece. Por otra parte... Hay una cosa que queda en tus palabras, pero para que la aclares tú. Que tú dices, si quieren cumplir el programa tienen que salir del euro. Es lo que has dicho. Y yo digo, si salen del euro cumplen su programa. Pueden cumplir su programa. Es decir, pueden atar los perros con los ganizas. Si salen del euro. Porque si eso fuese así, que se vayan. El problema es que si se salen del euro, le va peor todavía. Vamos a ver. Lo cumplen menos todavía. El problema es que cuando los justicieros se hacen gestores, entran en una situación imposible. Entonces, yo creo que, vamos a ver, yo tengo una sensibilidad en muchas cosas próxima, igual a un tipo de discurso de ese tipo. Pero me parece que el camino del infierno puede estar empedrado de buenas intenciones. Y me parece que, en este momento, el principal, es decir, probablemente, también pienso que esto es un poco de psicodrama. Y que, al final, se llegará a una solución. Entre otras cosas, porque no le interesa a nadie que no se llegue. A los abusos, a lo mejor, sí les interesa. Pero, simplemente, un dato más, ya para, igual, desdramatizar un poco. Yo creo que uno de los principales obstáculos, igual al acuerdo, tiene que ver más con la dimensión de la vida privada. Porque hemos sabido hace poco que la pareja de Cipras amenaza con dejarlo si cede ante la Unión Europea. Pues, a lo mejor, va por ahí la cosa. Marina, vamos a escuchar la segunda parte de ese testimonio de Costas Gibras, que habla, precisamente, de la relación de la Unión Europea con Grecia. Sí, él dice, básicamente, que lo que sienten en Grecia, o lo que él siente, es que le tendieron una trampa. Que, durante años, ellos formaron parte del sistema. Que la Unión Europea obligó a los griegos y a todos los países de la Unión Europea a construir carreteras, a comprar armamentos. Y que, coincidentemente, quien se beneficiaba de todo eso eran los bancos alemanes, siempre. Y que Grecia hizo un poco lo que le mandaron a hacer, que era aumentar el consumo. Y que la cosa le fue mal y que eso fue lo que hizo que se llegase ahora mismo a una situación que él califica de insostenible. Tenemos la sensación que estamos bajo ataque. Y de una manera muy bruta y sin lógica. Grecia, es verdad, que vivía, que gastaba más de lo que producía. Y eso hace muchísimos años. Pero lo que nos da mucha, mucha rabia, es que ese proceso, no lo hemos hecho nosotros solos. Se ha hecho también bajo el liderazgo europeo. Estábamos metidos en un sistema. Teníamos que hacer obras públicas gigantescas que compañías alemanas las tenían que hacer. Por todo eso, cojíamos préstamos. Y ahora vienen y nos dicen que no, vosotros, sois perrezosos, sois malos, sois corruptos. Y habéis cojido nuestro dinero y tenéis que desaparecer. Nos quedan de una manera eliminar como país, no existir. Tenéis que ser más pobres. Y de alguna manera eso, si nos vamos a hacer como la Sierra Leone de Europa, eso va a solucionar la economía griega. Eso no tiene ningún sentido. Si salimos del euro, salimos de Europa, de la Unión Europea. Y si salimos de la Unión Europea, salimos de toda la arquitectura geopolítica occidental. Las consecuencias pueden ser dramáticas porque Grecia está en una parte crítica del mundo. Probablemente va a hacer alguna alianza estratégica con Rusia o con China. ¿Usted cómo ve el futuro? Negro. No hay nada que nos puede dejar un poco de esperanza para el futuro. Dos países efectivamente que van a salir en esta mesa, en esta conversación. Rusia, que en estos momentos hay quien habla de que está en una especie de preguerra fría, con unas relaciones muy tensas con Occidente. Y China, que por tener un dato, que seguro que ya tienen, por poner encima de la mesa un dato, que seguro que ya tienen, que en estos momentos ya es propietaria del puerto del Pireo. China está extendiendo sus tentáculos también por Grecia, como por cierto lo está haciendo por otras partes del mundo. Me pedía primero Roberto y después Manuel. Sí, yo quería hacer dos reflexiones. La primera, los datos que ha comentado antes Uxia, todos ellos puestos en conjunto y relacionados unos con otros, lo que ponen de relevo es la existencia de un Estado fallido. Es decir, que el Estado griego no se parece prácticamente nada al Estado griego. No digo la sociedad griega. El Estado griego no se parece prácticamente nada, o se parece muy poco, a los modernos Estados democráticos. Pero que aprobó Maastricht, como decía Manuel. Un país en donde una de cada tres personas reconocen pagar un soborno, bueno, eso se parece a México, no se parece a España, ni a Portugal, ni a Alemania, ni a Francia. Es decir, que un país donde el nivel de fraude llega a ese descaro, a esa desvergüenza, es un país que tiene un Estado fallido, que no tiene capacidad de controlar prácticamente nada, un país donde prácticamente nadie paga impuestos. Dice que una de cada tres personas no paga impuestos, además seguro que los que pagan, la mayor parte de ellos, son impuestos indirectos. Es decir, que, por lo tanto, esta es la primera reflexión. Hay un Estado fallido que es responsabilidad, un Estado democrático fallido. Y es importante subrayar la palabra democrático, porque la responsabilidad es una responsabilidad, Manolo, que se extiende en el tiempo, es decir, no son los últimos seis años, es una responsabilidad de los últimos 30 o 40 años. Esto probablemente, desde después de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto en el que Grecia sufrió de una manera brutal, brutal, porque la historia de Grecia en la Segunda Guerra Mundial es terrible. Y es un Estado fallido que no ha sido capaz de crear estructuras modernas como han creado otros Estados. En España, parece necesario recordarlo, cuando se produce la transición política, no hay impuesto de la renta a las personas físicas. O sea, el creador del impuesto de la renta a las personas físicas es Francisco Fernández Ordóñez. En España se pagaba una cosa por módulos que no tenía nada que ver con el IRTP. El IRTP. No había esto, impuesto de la renta a las personas físicas. Y en el año 77, 77, es decir, hace treinta y tantos años, 78, sí, bueno, después de... Lo primero que se hace es empezar a poner en marcha el sistema. Si no, no hay Estado. Claro, si no, no hay Estado. Porque el Estado son básicamente dos cosas. Básicamente dos cosas. Los Estados democráticos, partidos y impuestos. Segunda reflexión. Vamos a ver, sin entrar ahora en otro tipo de consideraciones. El nervio central del discurso de Sacalotos, creo que se dice así, Marina, es que las políticas de austeridad que la Unión Europea impulsa en los países de la Unión se han traducido, se traducen, se traducirían en el caso de Grecia, en más pobreza. Bueno, es probable que en el caso de Grecia, es probable, no, es seguro que en el caso de Grecia las políticas de austeridad haya que, diríamos, que matizarlas, porque la situación del país es muy mala, aunque habría cosas que habría que discutir, cómo es tan mala si tienen un 26% de pares y nosotros tenemos un 24%. Habría que profundizar en algunos datos, pero en fin. Y en todo caso ese argumento central no es verdad, no es cierto, porque con esas políticas de austeridad, con esas políticas llamadas austericidas, ha salido de la crisis, está saliendo de la crisis Portugal, Irlanda y España. España estaba en recesión y es el país desarrollado de la Unión que más crece en el primer trimestre del año, el 0,9%. Por tanto, no es cierto, sencillamente no es verdad lo que dice Sacalotos. A ver, Manuel. Sí, iba a hacer algo más enérico, pero voy a contestar a lo que di Roberto. Vamos a ver, Grecia saiu da recesión, esto estuvo crecementos positivos do seu PIB, o mesmo tempo que España, e tiñe unha curva que era bastante parecida a española. Estallanos. No, no, agora, agora. Sí, acabamos de decir. Agora, agora. 0,2%. É o ciclo europeo. O que tira da economía española, tira da economía grega, e saímos da recesión xuntos. ¿Qué ocurre? Que Grecia ten un problema financiero e de débeda tan brutal... Pero, Manuel, lo que se lo que diga, ellos salen como nosotros, pero sin pagar a los profesores de universidad, y nosotros lo hacemos pagando a los profesores de universidad. Pagando, ni sin pagar los hospitales, sino nosotros pagando los hospitales. Es que non é lo mismo, eh. Por eso, pero... Es moi distinto. Que tú tengas un 0,2% y no pagues a los funcionarios, o que tengas un 0,2% y le pagues a todo el mundo. Roberto, me pareció que te digo que estabas dicindo que os resultados da política de hostilidad en Europa, por exemplo, en España, se acabaron traduciendo en crecemento, eu te digo que Grecia... Te voy a dar dous datos, eh. Un, que Grecia volveu a tasas positivas de crecemento. Tamén. E segundo, un dato importantísimo... ¿Coincidindo con qué? Es decir, que coincidiu con un cambio de política en los bancos centrales europeos, tamén. Cando a economía europea tira para arriba, vamos todos nese ciclo, ¿no? Todos. Non tira por sí propio, por sí mesmo. É o ciclo europeo. A segunda idea, que este un tema... Lo que hagan los gobiernos es igual. Es el ciclo europeo, es igual que tú gobiernes bien, gobiernes mal, cobres impuestos o no los coges. Y además, tienes que explicar por qué la economía europea, que arrastra todo el mundo al desastre, luego tiene un ciclo que le tira para arriba de todos. Pero, Barleiro, Roberto, si queréis, os lo explico. Vamos a ver. Si queréis, os lo explico. No, es que sería muy interesante. Os lo explico. Mira, en España, vou poner un exemplo. Por ejemplo, en España, ninguna comunidad autónoma pode medrar cando todas as demás caen. E a sincronía do ciclo económico en España é perfecta. Hay diferencias de milésimas, ¿no? Entre o que le ocurre unha comunidad autónoma e a outra. Na Unión Europea, na medida que depositamos a política monetaria e a política fiscal, e a política, digamos, do valor do euro con respecto ao dólar, e que cada vez está máis localizado no centro de Europa esas decisións de política macroeconómica, o ciclo europeo ten unha enorme, enorme sincronía. No, vamos a ver, hermano. Deixe que lo que vou explicar. Si ti polles a línea de que pasa en Europa, na medida de unha europea, e posa a España, e a Grecia, é igual no ano 2008, no segundo semestre, no segundo trimestre, empezamos a decaer, chegamos o abaixo de todo, todos os países no ano 2009, no ano 2010, cando o G20 impulsou as políticas expansivas, nos, con Estados Unidos e con Gran Bretaña, superamos o cero e empezamos a crecer. Nese momento, o Banco Central Europeo, Triset, sube os tipos de interés porque dixo que xa estaba a ben, toda a economía europea, toda, Alemania incluída, volve a entrar en recesión a partir do ano 2011, estamos no ano 2012, no ano 2013, Alemania tamén en recesión, e a partir do segundo trimestre, no 2013, empezamos a subir todos os países para arriba. Hai pequenas diferencias, trimestrais, trimestrais, e pequenas diferencias de décimas en canto as cifras de crecemento, pero que o ciclo europeo, máis ben, o capitalismo, ten un ciclo con enorme sincronía, e Europa, por como ten compartidas as grandes políticas macroeconómicas, o ciclo é enormemente compartido. Sí, pero déjame decir só unha cosa, no, é que se non o digo, reviento, vamos a ver, Manolo, eso é unha descripción absolutamente determinista, que olvida que a situación interna dos países é moi distinta, porque tú dices, o ciclo europeo, o ciclo europeo sí, pero nosotros somos un país que paga, que tiene, tú lo sabes como yo, ou mellor que yo, porque te dedicas a esos temas, que tiene en salarios la maior carga fiscal de Europa, en salarios, non digo a maior carga fiscal general, en salarios, en rentas salariales, tenemos a maior carga fiscal de Europa, ou o segundo país, non sei se está por delante de Dinamarca, de Europa, mientras que hai países onde non se pagan impuestos, entón, mira, o ciclo será o que sea, pero a situación interna é radicalmente distinta, hai países onde se paga seguro de desempleo e onde non se paga, hai países onde funcionan os hospitales de Maravilla e onde non funcionan, hai países onde os funcionarios cobran e onde os funcionarios non cobran, claro, entón non me hables do ciclo, é que a situación interna, estamos falando de iso, non, non, non estamos falando de iso, o que estamos falando é que a situación interna de un país e da de outro non tiene nada que ver, por máis que Grecia se empeñe, por máis que as autoridades griegas se empeñen en decir que nosotros estamos na mesma situación de ellos, non é verdade, non é verdade. Deixeme que de outro dato que eu creo que é moi interesante este dato, que é a seguinte, Grecia, desde o ano 2014, ten nas súas contas públicas superávit primario, vou explicarlo, o déficit público, o déficit, é a diferencia entre os ingresos e os gastos o superávit, incluindo todos os gastos, pero existe un concepto previo que, o primario, que excluindo, os pagos da deuda, dos intereses, España ten un déficit público, España o se ten un déficit público do 5%, que cando lle quitas os intereses da deuda, estamos nun déficit primario, esa reestructuración da deuda que é o que lleva proponendo o déficitista. E Grecia está en superávit primario, o que está discutindo, espera, deixa que tira a conclusión fundamental de isto, o que está discutindo, onde se cuantifica austeridade en Grecia, é que a Unión Europea lle se exise un superávit primario do 3%, e eles están dispostos a firmar un superávit primario que non ten España dun e medio. E que significa superávit primario? Porque isto é un tema importantísimo, significa que cos ingresos poucos, porque os ricos non pagan en Grecia, os ingresos poucos, que teñen en Grecia lle sirven para pagar os gastos do Estado que tira Grecia, para que non lle chega para pagar a deuda. E ese é o enorme conflicto no que está a sociedade greca. Déjame que escuchemos outro testimonio, te escucho enseguida, José Luis. María Lila, periodista. Déjame antes Roberto decirte que yo le pregunté a Chalocos por esa... Sacalotos. Sacalotos. Por esa relación. Pensamos que es japonés y nos sale mejor. El Clifis. El Clifis. Si está cercano, le llamamos por el nombre de ti. Perdona, perdona Marina. Por el crecimiento de la economía de España y él básicamente me ha dicho que él no se lo cree. O sea, que él cree que no es real, que el gobierno está vendiendo crecimiento y que no se lo cree ni él ni los ciudadanos españoles porque en las últimas elecciones PP y PSOE perdieron 3 millones de votos. Esa fue su... la respuesta. Bueno, después comentáis, pero vamos a ese otro testimonio que es el de una periodista que se llama María Lila. Sí, María Lila. Ella... Yo le pregunté por Siriza, un poco por el gobierno y ella me dijo que lo que a ella más le llama la atención en este gobierno, a ella y a los griegos según ella, es que es un gobierno honesto que después de años de gobiernos corruptos que falsificaban todas las cifras que ahora finalmente en Grecia hay un gobierno honesto. Ella también habló de la falta de dinero que tienen ahora los griegos, la incapacidad que tienen para comprar, para consumir y ella de hecho llega a hablar de una crisis humanitaria en Grecia. I think the creditors want to make an elite club where pigs like Portugal, Ireland, Spain and Greece have no place but I don't think that the German Chancellor Angela Merkel wants to destroy the Eurozone, wants to be remembered as the politician who destroyed the Eurozone. Of course, we don't know if a Greek exit would do that but there is a chance that it could. I think the main problem is that this union it's only monetary union and not political union and there is also an elephant in this room and we cannot ignore it. That's the United States because if we have a great seat we will bend probably to Russia or China and Greece could leave NATO and Greece could participate in Russia's proposed gas pipeline project which would make Europe more dependent on Russia. These are things that Washington doesn't want to see. We have lost a lot of years and we have seen that especially in the health of our people. We have a lot of unemployed people that means a lot of people have no access to diagnose, to hospitals, to medicines and we have also a lot of old people who have no access to medicines. You need money to stay in the hospital and buy the medicines and also the hospitals now they don't they don't have money from the state to buy some essential things to run it properly. We are having a humanitarian crisis here and I think we will need a decade to make progress again go to growth and so on but we are strong I believe in us and I think at the end we will prevail. Una cosa solo, María, detectaste que la poca esperanza que puedan tener sí que sigue depositada en Siriza. Creo que las encuestas siguen indicando que el apoyo es masivo. Casi todos. Hablaban de unas encuestas que al parecer son de hace poco que dicen que el 77% de los griegos sigue apoyando lo que está haciendo ahora mismo Siriza. José Luis. Tres cositas que quiero que sean breves. La primera es que para que veamos cómo está funcionando Grecia en este asunto y cómo funcionó en términos históricos en los últimos años vamos a coger el ejemplo de un profesor universitario que dice lo siguiente la Unión Europea nos obligó a hacer obras públicas no ser mentirosos los fondos de cohesión sembraron todo el Mediterráneo de abundantísimo dinero y los españoles somos absolutamente conscientes de ese asunto. Se contó por billones de pesetas y por miles de millones de dracmas porque Grecia como diría Aznar es más pequeña y por tanto no se puede mentir de tal manera. La segunda nos obligaron a comprar armas. ¿Cómo se puede mentir de esa manera tan absolutamente tendenciosa si lo que le está diciendo la Unión Europea ahora mismo es que siendo uno de los países que tiene mayor gasto sobre PIB en el ejército en la defensa que anda por el 7% España que tenía el 2,5% tiene en este momento menos del 2% porque entendemos que no podemos pagar armamento pues Grecia tiene el 7% y cuando le dicen si no bajas las pensiones baja el gasto del ejército pues tampoco porque el gasto del ejército en este momento plantearía seguramente un problema interno de Grecia. Claro, si se explica armamento que le compra Alemania. No, no, perdón se lo comprará la madre que los parió claro. Ya te digo mucho Alemania. Alemania no es el primer vendedor de armamento. Pero es un abastetador fundamental del ejército griego fundamental. En todo caso le mandan comprar a Alemania o compran ellos a Alemania porque quieren. Le insinúo. Le insinúo. Bueno, por favor. Le insinúo. Por favor. Le insinúo. Si un país como el Reino Unido anda en este momento por debajo del 6% de coste militar y es una potencia militar mundial España anda por debajo del 2% no se puede seguir así. La segunda cuestión Euclides Don Euclides Don Euclides dijo clarísimamente yo no lo había oído pero lo que yo acababa de decir Don Euclides cree que mediante una posición que es un puro chantaje que es decir cuidado que si me voy del euro vosotros primero perdéis muchísimo dinero en préstamos y además tenéis un grave problema en la gestión del proceso cree que con eso va a obligar a todo el mundo a poner el dinero encima sin ninguna condición y por tanto él dijo es que nosotros queremos cambiarle aquí lo dijo Manolo también me parece queremos cambiar la economía europea hombre la economía europea hay que cambiarla votando ¿verdad? En la geopolítica no crees que vaya desafectada también con un posible Grexit No termino con esa termino con esa cuestión y por tanto yo creo que desde esa perspectiva deberíamos de tener en cuenta que en el fondo se está planteando un chantaje yo no voy a hacer ninguna reforma porque tú me tienes que pagar y además puedes y yo creo que llegado a ese punto yo creo que hay que hay que poner orden en la casa y como el orden yo lo decía Santo Tomás que no sabía nada de Unión Europea como el orden no existe si no existe sanción al desorden pues yo creo que estamos caminando hacia un punto donde será absolutamente necesario que la gente sepa que no se puede chantajear al modelo para cambiar la política de la Unión que yo acepto que sea cambiable hay que conseguir que haya más gobiernos socialistas o siriceros que 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 como se llama liberales y mientras el mientras de los 28 países 20 y tantos tengan una economía liberal y entre ellos todos los grandes Francia Italia no no Francia tiene una economía liberal y si no que le pregunten no no pero que le pregúntale al señor Valls como está recortando y como está reordenando la economía el decreto claro claro y como contestó y como contestó al partido socialista cuando le dijeron el partido socialista no puede tolerar esa política que dijo Valls un momento brevemente las advertences sobre el cambio de la geopolítica europea el intento que está haciendo a ver eso es una coñita una coñita claro Grecia es lo que es Europa vive perfectísimamente sin Grecia no es nada deseable no es nada deseable entre otras cosas porque en un fracaso como decimos muchas veces cuando un matrimonio se rompe es un fracaso es un fracaso pero a veces es absolutamente imprescindible que se rompa aunque sea un fracaso porque si no se produce el fracaso no hay ningún tipo de orientación en el orden yo creo que en este momento la hipótesis de que Grecia se salga del euro es hay que manejarla con absoluto realismo y yo creo que estamos hoy no sé quién dijo que estamos con 40-60 yo creo que hay que cambiar ya la cifra y poner un 60-40 en cualquier caso en las últimas horas también se ha dicho que en el caso de que se concreta ese Grexit Grecia va a ser el país en el que se produzca un desplome del nivel de vida más brutal en la historia reciente no hay precedentes de un país que estaba en un sitio y que va a aparecer en otros que entra en quiebra sencillamente que entra en quiebra es que no hay ningún país con la crisis humanitaria que hay que hacer eso ocurre en África y en América Latina no ocurre en Europa hace muchos años que un país no entra en quiebra en Europa pero la culpa es de Grecia no, no, no la culpa es de Grecia básicamente sí a ver Ernesto que pedía la palabra yo tres apuntitos también nada más a mí es que llegado a este punto me parece que aquí lo que hay es un duelo de chulos permitidme una expresión de macarras yo no cedo yo me voy tú no te vas no sé qué todas estas cosas porque recordemos que si se va del euro Alemania y Francia van a perder 160.000 millones de euros los bancos alemanes los bancos alemanes sí, sí alemanes van a perder 160.000 millones es decir los van a perder bien después hombre Jesús Luis así es un conjunto de todos los países no, no Francia y Alemania nada más bueno Francia vale después hombre a mí una coñita el problema geopolítico no debe de ser mucha coñita cuando Estados Unidos se está llamando por teléfono y diciendo oiga pónganse ustedes de acuerdo y tal yo creo que por cultura por cultura Grecia yo no veo Grecia por cultura por historia y por todo y por forma de ser al lado de China y probablemente tampoco al lado de la Unión Soviética pero yo creo bueno de Rusia de Rusia quiero decir llegado el momento de rebote y de cabreo no me extrañaría nada y tercer punto oye a mí es que lo que está ocurriendo en Grecia con el fondo monetario me recuerda muchísimo este país con el tema con la discusión de los desahucios ¿os acordáis cuando había que decir el que no pague el piso con perdón que no estamos en el área infantil que se joda pues los mismos que decían eso ahora van a negociar con los bancos a pedirles que no desahucien a la gente y esto es lo que va a pasar exactamente lo mismo lo que va a pasar con Grecia permíteme un momentito solo una cosa claro eso no va a salir gratis no pero no va a salir gratis claro pero te voy a decir por qué porque el sistema hipotecario en España se va a modificar vale y no va a salir beneficiada la parte más baja de la escala pero el presidente fijó que en su momento dijo ahora está negociando ahora hemos entrado todos ahora 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 es lo que decíamos no no pero nosotros no somos políticos somos analistas y no se reforma el modelo hipotecario sin que afecte fundamentalmente a quién se le presta y a cambio de qué y en qué condición dejame que volvamos a Grecia porque como decía te escucho seguida Manuel pero uno de los testimonios más no sé que calificativo calificativo utilizar contundentes de los que has recabado Marina lleva el nombre de una mujer Mirka Marcelou madre de dos hijos que pone la piel de gallina 35 años dos hijos ella dice que su vida cambió completamente con la crisis ella siempre consideró que pertenecía a la clase alta de Grecia su padre es director de un hospital ella estaba casada con un constructor tenía una buena vida ella había idealizado también la vida de sus hijos con colegios privados clases de atletismo pero de repente llegó la crisis y todo cambió su vida cambió completamente y ahora se encuentran en un momento en el que sus hijos todavía no lo entienden pero ella no sabe qué decirles ya cómo decirles que no le puede comprar las cosas y que ni siquiera puede muchos meses pagar el alquiler es que yo trabajo en una compañía de farmacéutica tenemos problemas cuando es la hora de que nos para pagarnos ni los hospitales pagan ni los públicos ni los privados ni nada ni nada mi marido por ejemplo tiene su trabajo colabora con obras públicas y a él no le dan nada no le dan nada hay meses que vivimos solo con mi salario y no entra nada más aquí en nuestra casa gastamos lo que tenemos lo que teníamos guardado hace muchos años trabajando y y y y y y y y y ha cambiado muchísimo mi vida imagínate que antes no tenía nunca en la cabeza que no podré pagar mi el alquiler en esta casa pero ahora hay meses que no lo pagamos y después esforzamos para pagar dos o tres meses juntos y ha cambiado muchísimo ha cambiado muchísimo después de tantos años trabajando y esforzando y no sé haciendo tantas cosas es que ahora no tenemos nada no tenemos nada y ahora yo tengo dos niños y no sé qué va a pasar desde mañana había organizado nuestra vida con colegios privados con educación con atletismo y ahora no sé no sé si podré pagar todos esos gastos no puedo ser pesimista porque hay personas que son mucho peor que yo pero pero eso no significa que no ha cambiado muchísimo nuestra vida y que no hemos cambiado límite o clase si puedo decir los que están en el público muy mal por ejemplo mi padre es un médico y es que su salario está bajado casi medio y es un director del hospital y está en la hora de su pensión y tiene miedo a parar su trabajo porque la pensión no sabemos cuál es porque lo han bajado muchísimo y sabes todos los sectores funcionan muy mal muy mal la educación no tenemos profesores no les pagan no sé qué decir más no sé pero sigue hablando Mirka sigue hablando y la verdad es que esto va encrescendo y la segunda parte del testimonio es definitivo sorprende además la forma que ella tiene de comunicar sin perder la sonrisa con esa cara tan lozana pero se va adentrando y justo de eso habla de la sonrisa y de la sonrisa de los griegos dice que si uno va a Grecia pues ve la alegría y la sonrisa pero que eso en general es todo falso porque lo están pasando muy mal y yo le pregunté por Siriza ella dijo que cuando ella votó a Siriza ella esperaba cambios inmediatos pero que esos cambios no llegaron y van meses y meses de incertidumbre y que ahora a ella le da igual le da igual quedarse en el euro salir del euro volver al dracma ella lo que quiere es una solución ya lo que necesitamos ahora es una solución si es esto de salir del euro o de volver en dracmas o no sé qué pero necesitamos una respuesta nada más saber qué va a pasar a nuestra vida y controlar nuestra vida como como podemos y no sé empezar desde el principio pero así esperando todos los días es una tortura es una tortura habíamos visto todos estos años que teníamos los mismos partidos no hacían nada y ahora esperamos esperamos no sabemos yo en mi parte no puedo decir nada de Siriza lo único que espero es cambiar algo o no sé salir de euro no sé de Europa no puedo decir que nosotros no tenemos la culpa porque nosotros los votábamos y pero creo que estas personas que dirigían este país no son griegos no podéis ver la tristeza pero podemos distinguir el estrés que tenemos la ansiedad cada uno lo esconde bien porque estamos siempre con una sonrisa pero lo que esconde esta sonrisa es nuestra vida nuestros problemas y todo en fin yo me parece conmovedor lo que cuenta Mirka y como lo cuenta esa conclusión de que las personas que han gobernado Grecia y que llevaron Grecia esa situación no son griegos y la sonrisa con la que ella ella dice que siguen afrontando la depresión en la que supongo que está todo el pueblo porque eso de las depresiones colectivas existe Manuel las sociedades hacen síntomas y hacen síntomas como los sujetos hace unos años el síntoma era la bulimia generalizada esa especie de capitalismo pulsional donde todos éramos ricos créditos para todo hasta que que es un dios es decir era una bulimia generalizada que estalló que estalló y nos llevó a la anoresia grave me parece que esta mujer es un testimonio de desesperación son precisamente este este sector de la población donde muchas veces hay un mayor riesgo para la salud mental y para soluciones bueno soluciones para actos extremos que podrían explicar este incremento del suicidio ¿por qué? porque cuando alguien vive en la precariedad es diferente que cuando su proyecto existencial no contempla para nada esta posibilidad esta mujer tiene una profesión universitaria de cierto nivel un puesto en una empresa su marido ingeniero su padre médico es decir en el proyecto existencial jamás se contempló la posibilidad de algo así ¿y la frustración colectiva que puede provocar? vamos a ver puede provocar soluciones desesperadas por ejemplo cuando esta mujer dice lo que sea salir del euro volver al dragma pero estas soluciones son un poco fantasiosas es decir es como cuando uno está en una situación extrema cuando en la guerra un combatiente cae grita mamá es ese llamado a una especie de un otro fantaseado ni potente que va a solucionar lo que sea pero evidentemente eso supone una pérdida de realidad y me parece que de todas formas tampoco es la opinión mayoritaria yo leía hoy mismo que el 56,2% de los griegos defiende un mal acuerdo a la salida del euro que solo defiende el 35,4% es decir que en el fondo hay un cierto principio de realidad que hace pensar que soluciones a la desesperada como podría ser bueno romper con todo o acuerdos ilusorios con Rusia con China que además llevarían a abrazar regímenes autoritarios de un estilo de vida y de civilización absolutamente contrario a la tradición griega no son viables simplemente un apunte más yo creo que hay que buscar una solución viable yo creo que se va a producir y creo que hay que distinguir ese tipo de medidas también de la situación humanitaria quiero decir si nosotros muchas veces hacemos una movilización en los países occidentales europeos para paliar situaciones de grave situaciones humanitarias extremas pues sea en el cuerno de África sea en Yemen o donde sea me parece que hay algo que hacer también a este nivel que es decir que esa vertiente no puede ser tiene que activarse también al margen o al lado de situaciones de decisiones económicas tenemos que hacer ahora mismo una pausa publicitaria vamos a regresar enseguida será muy pocos minutos hoy hemos establecido un puente entre Galicia y Grecia entre Arteiso donde nos encontramos y Atenas y le toca la palabra a José Luis Barreira a ver yo me quiero sorprender solo de una cosa yo ya sé que hablar de estas cosas cuando uno no se pone así siempre del lado del 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 débil con simpatía si cuando se mueve por la simpatía da la sensación de que uno tiene alma fría y corazón duro yo no tengo eso pero yo lo que quiero es hablar de un oyente de Radio Voz te diría que solo te preocupas de los números y que le da pavor que pudieras ganar las elecciones exactamente tienen la ventaja de que yo ya no voy a ganar ninguna elección hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es curioso porque que en España una persona no sepa lo que es la democracia se puede entender pero en Grecia no es fácil que lo sepan porque las dos palabras que componen el invento son palabras griegas no es fácil que no lo sepan dices que no lo sepan claro y por eso el a ver en todas las intervenciones que ha habido de los ministros del ministro Varoufakis del ministro Euclides el profesor griego esta señora que acaba de intervenir en todas está absolutamente ausente la idea de que los griegos han cometido un error el error está siempre puesto fuera es Europa son los alemanes que nos obligaron a esto nos obligaron a aquello todo lo que nos hicieron en algún momento lo dijo uno con esta palabra son trampas no hay manera de resolver un problema de un país así porque el primer elemento para curar una enfermedad es diagnosticarla y ahí es evidente que no tienen diagnosticado lo que les pasó y creen que habiéndolo hecho esto pasa algo con nosotros pero nosotros comparado con eso somos Aristóteles Marina estaba sintiendo que tienes que un poco todo el contexto de todas las conversaciones yo pregunté yo pedí mucho autocrítica y lo máximo que conseguí de autocrítica fue la culpa fue de los políticos que gestionaron mal durante mucho tiempo que más eran griegos según dice una de ellas es como si hubieran sido marcianos a ver eso también pasa aquí es decir aquí se equivocaron los partidos pero el ciudadano que votó a un partido durante 30 años no se equivocó bueno pues a ver incorporemos el penúltimo testimonio de este increíble trabajo que ha hecho Marina Cadegato y Abel Liz por cierto también en la producción que nos ha permitido nos está permitiendo entrar de lleno en la realidad griega Corina Basilopoulo ¿quién es? es diputada Fernández periodista pero también es diputada de Siriza en Ática ella explica que ella se unió un poco a este movimiento a Siriza después de una desesperación con todos los políticos corruptos y ella habla de terror ella dice que lo que hicieron los anteriores políticos y lo que está haciendo la Unión Europea es sembrar el discurso del terror el miedo en los griegos de si no se llevan a cabo las políticas de austeridad Grecia acabará rota el propio gobierno el propio Siriza no está a favor de la salida del euro creo que al final va a haber un acuerdo que no será quizás lo ideal que queríamos pero sí que será un acuerdo decente no creo que la Unión Europea va a llegar a los extremos tiene por primera vez en frente un gobierno de izquierdas en un país utilizado como el animalito de laboratorio para el experimento neoliberal en Europa los europeos no quieren aceptar que su modelo ha fracasado si tenían culpa los griegos por mí la culpa está en que votaban y toleraban a políticos y a gobiernos corruptos han pregonado la curva colectiva el terror si no aceptamos esto va a llegar el desastre el fin del mundo queremos empezar de nuevo con acuerdo o sin acuerdo a Grecia saldrá mejor aunque pase por un periodo difícil el inicio no sé qué hay por delante pero no vuelvo atrás Manuel les está faltando autocrítica a los griegos y no sé si suscribes las palabras de esta diputada de Siriza que dice que el modelo europeo ha fracasado yo creo que el modelo europeo como tal no yo creo que la política que aplicó Europa la política macroeconómica que aplicó la Unión Europea a partir del año 2008 se tiene demostrado un fracaso porque la economía norteamericana y la economía británica salieron de la recesión cuando todos en el año 2010 el único espazo en el mundo que seguimos que estuvimos seis años en la recesión fue la Unión Europea por lo tanto ahí hubo un fracaso pero entonces ha fracasado o no fracasó se ha corregido ya no quiero decir porque lo que se deducen de las palabras de la diputada es que el modelo europeo es un modelo fallido y yo no sé si te refieres que en su momento fracasó pero que en estos momentos están en otra ruta si voy a decir un poco mejor Europa estaba mal construida y eso lo conocemos todos la arquitectura do euro era claramente desequilibrada ahora mismo hay un proxecto por parte de la Unión Europea para que para el año 2017 exista un orzamento de verdad exista fondos de intervención en los mercados monetarios existe incluso un sistema de desemprego común para todos los ciudadanos europeos para esas crisis asimetrías entonces coincido si lo que se está hablando de la política macroeconómica a partir del año 2008 fue un fracaso absoluto y mismo tuvo que ser modificada para que Europa empezara a sair los gregos yo creo que en las intervenciones que estamos vendones es falta esa autocrítica que es dejar que su país llegara a ese nivel pero es cierto que teñen moitos motivos para estar enfadados y yo vou dar un se fala do rescate de Grecia rescatar es una cosa positiva cuando te rescatan es que te salvan a vida a Grecia rescataron duas veces salvaron a vida duas veces Grecia sigue tendo exactamente a mesma débeda más ahora da que tiña antes porque en que consistiu el rescate a Grecia lle deron dos centos entre o primero e un dos rescates dos centos cincuenta mil millóns de euros dos dos cais só o 10% 26 mil millóns de euros fueron a pagar salarios de empleados públicos ou carleteros ou pensións por esto foi o dinheiro que entrou no goberno griego e que serviu para pagar os bancos alemán e franceses que tiñan débeda porque a día de hoxe o 95% da débeda pública griega non está en bancos alemán ni en franceses ni en españoles está no mecanismo europeo no mecanismo europeo o MEDE non sei ahora a palabra completa está está no Fondo Monetario Internacional está no BCE etc porque houve unha centrifugación por lo tanto non é que a Grecia o final pagaronse a si mesmos digamos o rescate europeo serviu para para pagar os bancos que tiñan comprado débeda griega a unos precios con unha rentabilidad enorme que se libraron de la porquería e que o deixaron en mans dos instrumentos públicos que quero decir con eso que os 250 mil millóns de euros non serviron para liberar porque o rescatar en principio seria eso bueno ni siquiera para reestructurar o país para facer as cousas o otro xeito no, no digamos o dinero entrou por unha porta o que cambiou foi de acreedor para que os bancos alemás franceses pudieran sair déxame que introduzamos o último argumento que é o único Marina un poco crítico un poco crítico que ve as cousas de outro punto de vista niega que la situación en griega sea tan devastadora que estén en situación prácticamente de crisis humanitaria introduce algunos matices aunque non al 100% pero si é un discurso un poco diferente nos ha costado muchísimo Fernanda a nosa productora Abel muchísimo encontrar a alguien que fuese un poco crítico con Siriza e hemos encontrado el testimonio de este profesor de la Universidad de Salón que se llama Constantino y él básicamente lo que dice es que Siriza tiene un discurso incoherente un poco de acuerdo con lo que decía Manuel es decir que sus propuestas no están siendo lo que está poniendo en práctica ahora mismo y él habla de la situación de Grecia ahora mismo como una gran paradoja él dice que por un lado los griegos están esperando y cada mes es una tortura esta espera para que pase algo que cambie la situación de Grecia pero que por otro lado no se atreven a criticar a Siriza porque les gusta la presión que Siriza está haciendo porque le está dando algo de importancia a Grecia dentro del contexto europeo entonces ahí hay una contradicción y quizás eso es el motivo que provoca esta actitud un poco congelada están viviendo me imagino un dilema por un lado les halaga un poco esa actitud del gobierno contestataria pero por otro lado no aceptar todo lo que le ofrece la paz ha generado toda esta situación un discurso de odio un discurso de odio tanto de fuera como dentro o sea hay desconfianza ese todos contra todos que le decía pero también los mensajes que llegan del exterior esta Europa que quiere unirse pero no ha conseguido unirse pues es lo más ganoso de todo matices que se introduce y ese discurso del odio ese discurso que de alguna manera les ha permitido a los griegos sentir que son dignos digamos de ser considerados por el resto de Europa nos tienen miedo de alguna manera y eso nos hace importantes y él sí matiza también la historia de los sueldos de los universitarios él dice que es profesor universitario que él sigue cobrando si le han bajado el sueldo y que él no conoce a ningún profesor universitario que no cobre bueno pues el doble discurso Roberto brevemente te doy dos minutos y avanzamos vamos a ver Sirisa está practicando un nacionalismo griego esto que es uno de los elementos fundamentales que yo creo está sosteniendo ese gran apoyo que tiene decía don Manuel Lazaña que no es suficiente con ser patriota que hay que tener razón el patriotismo no llega uno puede ser muy patriota pero si está equivocado pues está equivocado y yo creo que esto es lo que explica en gran medida ese gran apoyo que tiene y el hecho de que efectivamente la gente se ha sentido reconocida en esa especie de defensa patriótica del país que yo creo que tiene una dimensión muy muy negativa en la negociación con Europa hay una anécdota de las últimas horas que tiene que ver con Grecia que tiene que ver con Janis Barufakis que tiene que ver con Cristin Lagarde no tenemos el corte creo pero la frase yo creo que es muy indicativa un encuentro que se ha producido en las últimas horas como decía entre Cristin Lagarde la directora del Fondo Monetario Internacional y el referido Janis Barufakis y Lagarde lo saludó le dio la mano y le dijo la jefa de los criminales saluda al otro bando esto es lo que le ha dicho Lagarde a Barufakis él había dicho él había dicho ayer o antes de ayer que la actitud del banco era una actitud del millaje era una actitud criminal la palabra 70 segundos no 70 segundos sencillamente para corregir a Manolo lo hago siempre con el tema de Estados Unidos y yo me gusta mucho Estados Unidos claro la comparación con Estados Unidos Manolo es muy difícil cuando dices es que en Estados Unidos lo hicieron bien y nosotros lo hicimos mal claro Estados Unidos es un país donde no hay estado social y el despido no hay estado social en el sentido en el que Europa entendemos el estado social ellos hablan de welfare state no hay estado social no hay estado social entonces no se puede comparar con Estados Unidos por eso no pueden recortar por eso no pueden recortar porque ya no hay que recortar como no hay sanidad pública ni hay educación el lío que ha tenido Obama con lo de la reforma sanitaria 70 segundos de publicidad enseguida regresamos porque hay muchos más asuntos incluidas esa super crisis de gobierno no pero de Partido Popular que hoy ha comunicado la opinión pública Mariano Rajoy creo que fuiste tú el que dijiste que parió un ratón parió un ratón pues luego vamos a a mirarle a los ojos al ratón a ver qué nos dice